Hoy a partir de horas 12 de la noche o 00 del día de mañana, ya no debe existir ningún viaje interdepartamental. Y dando cumplimiento a la cuarentena que se ha establecido, nosotros como Terminal Santa Cruz ya cerramos operaciones el día de hoy a horas 15.00. Hasta nueva disposición o hasta cuando indica la norma que es el 31 de marzo. Las salidas interdepartamentales en este caso ya se han suspendido, puesto que no tienen el tiempo necesario para poder llegar a ese destino. Estamos hablando de La Paz, Oruro, Potosí, Sucre, Tarija. No es cierto que ya no existe el tiempo necesario para que los buses puedan arribar a ese destino y cumplir la cuarentena. En todo caso, a partir de este momento, estamos ya trabajando con lo que viene a ser el sector interprovincial hasta las próximas horas. Y que también se valorará el tiempo y distancia en la cual puedan llegar y se procederá también a la suspensión de viajes a estos destinos.